Hola que tal gente bonita, esta vez te voy a enseñar como puedes hacer una decoración con un portarretratos con florecitas, botones, rositas, es algo muy fácil, sencillo y no necesitas mucho, si te gusta sigue viendo el video o bueno para esto vamos a necesitar lo siguiente, vamos a necesitar un portarretratos del más económico que encuentres este lo puedes conseguir pues en los supermercados, en tianguis, donde quieras, es del más económico que encuentres porque pues vamos a tapar y decorar esto, vamos a necesitar florecitas como estas, estas las puedes encontrar en papelerías, mercerías o donde vienen cosas de manualidades y este tipo también, que son como también como de cristalitos y bueno en la descripción del video te dejo la tienda donde puedes encontrar todo este tipo de material vamos a necesitar también botoncitos de colores del que tu quieras y vamos a necesitar perlitas como estas, son doradas, también las consigues en papelerías y en caje del color que quieras, esta vez yo voy a ocupar blanco, vamos a necesitar tijeras y silicón frío si lo tienes silicón frío o bien si tienes tu pistola pues para calentar de silicón, esa también te puede servir rápidamente vamos a hacer lo siguiente, ya que tengamos listo aquí nuestro material vamos a recortar, dependiendo del tamaño de tu portarretratos, vamos a recortar las orillas, esta vez yo ya lo recorté y le vamos a poner tantito silicón frío de este lado, solo un poquito y lo vamos a pegar así y vamos a pasar del otro lado a pegar también el encaje, esto es para tapar alguna figura que tenga y así ya que esté esto, ahora voy a pegar este aquí es algo muy bonito y lo puedes ocupar para regalar o para decorar algún espacio de tu casa no necesitas invertirle mucho y te va a quedar algo muy muy bonito te va a servir para cualquier ocasión este portarretratos bueno, ya que lo tenemos así, ahora vamos a pasar a pegar las florecitas y todo lo que hemos, que tenemos si no tienes para comprar las florecitas, no te preocupes te voy a dejar un tutorial de cómo puedes hacer unas florecitas o rositas de de este, del listón que también son muy económicas y así vamos a pegar todo lo que tenemos disponible primero vamos a pegar todas las flores y después vamos a pegar todas las flores y después vamos a continuar con otras, para pegar otras cosas tenemos que intercalar los colores y es que tienes diferentes colores de florecitas florecitas que tenemos listo que tenemos que tener es muy fácil no necesitas de mucho bueno esta es la última florecita que le voy a poner y esta la vamos a acomodar ya que tengamos esto ahora vamos a tapar unos pequeños huecos con nuestros botones vamos a intercalar los colores si bien tienen como que es intercalar bueno ahorita donde tengamos florecitas de color amarillo y así podemos poner un anaranjado para que no se mezcle y ahora por aquí otro lo puedes hacer también así y también sería un poquito más más rápido pero yo lo quiero hacer uno por uno pero para no hacerla más tardada te la voy a hacer más rápida para que también vamos a poner las perlitas de este lado vamos a cortarlo las perlitas del tamaño del recuadro así y seguimos con el otro lado vamos a poner las perlitas de este lado vamos a poner las perlitas de este lado vamos a poner las perlitas de este lado vamos a cortarlo el silicón al momento de poner las perlitas con mucho cuidado ya que esté así ahora pues puedes poner más botoncitos en esta parte si quieres poner más también otra cosa Ahora si por ejemplo quieres poner un poquito de las perlitas de otro color, las puedes poner muy pequeñitas, como este tamañito. Nada más es una tira larga, nada más tú las vas a ir cortando del tamaño y estas las puedes intercalar también aquí y así en todo el recuadro. Ya pues esto sería todo, nada más necesitas llenar un poquito más de botones para llenar un poco más, pero pues ves es algo muy bonito, fácil de hacer y pues esto va a dar una mejor imagen a este espacio. Como dije anteriormente si lo quieres para regalar o para decorar tu casa, pues es una bonita idea, espero que te haya gustado, si te gusta regálame una manita arriba y suscríbete, gracias, bye.